Los insectos son la especie animal que más habita en nuestro mundo, además de ser los más antiguos con años y años de evolución los cuales les ha otorgado características y habilidades sorprendentes a estos animales. Algunos obtuvieron camuflaje, otros obtuvieron nuevas maneras de cazar a sus presas, otros obtuvieron maneras diferentes de aparearse o encontrar pareja. ¿Pero te has preguntado cuál es el insecto más grande del mundo? Los huetas gigantes son unos insectos ortópteros, es decir que cuentan con un aparato bucal masticador. Estos animales son nocturnos y no cuentan con alas por lo cual este es un insecto áptero. Son originarios de Nueva Zelanda en Oceanía, son animales muy antiguos ya que se han encontrado fósiles de estos insectos en la zona. Lo que más llama la atención de este animal no es precisamente su historia, de hecho es su enorme tamaño el que impresiona. El hueta gigante es probablemente el insecto más grande del mundo, pudiendo alcanzar un tamaño de 20 centímetros y un peso de 71 gramos. Tal vez a escala humana no parezca muy grande, pero hay que recordar que es un insecto con el tamaño de un ratón. Imagínate que duermes en tu cama y de repente un hueta gigante cae del techo hacia tu cama, como mínimo sentirías el golpe del animal debido a su peso, además de que si despiertas y lo ves, como mínimo te da un infarto. Aunque actualmente se consideran los huetas en peligro de extinción debido a que en la época colonial los europeos y polinesios trajeron ratas y ratones de sus tierras provocando que estos animales sean unas presas. Aunque si lo pongo a pelear contra un ratón creo que ganaría el hueta por su enorme tamaño. Es decir, míralo, es tan grande que puede comer una zanahoria, la verdad un insecto muy muy impresionante. Impresionante 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 Gracias.